Desde hace seis meses aproximadamente, un grupo de jóvenes inició un proyecto llamado Rompiendo Límites, quienes enfocan sus esfuerzos en ayudar a personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Las actividades son realizadas en unas instalaciones facilitadas por la Iglesia Guerreros Victoriosos, ubicada en la colonia Flores Magón, sitio en el que reciben a personas de distintas colonias del puerto de Ensenada. Debido al esfuerzo realizado, pues ninguna de las instructoras recibe un salario y se mantienen únicamente con donaciones, solicitan el apoyo de la comunidad para seguir con esta labor a favor de los grupos vulnerables. Ok, mi nombre es Yanaya Oliden y soy la coordinadora de Rompiendo Límites, la fundadora, pues la principal, aquí inició eso junto con mi mejor amiga y estamos trabajando ahorita en Rompiendo Límites. Iniciamos el 18 de marzo de este año, tenemos aproximadamente, vamos a cumplir seis meses y iniciamos, pues yo me fui, yo soy licenciada en mercadotecnia, fui a hacer mis prácticas sociales y fue a una escuela que se llama El Sirio, de igual para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, pero por diferentes razones tuvo que cerrar la escuela, entonces mucha familia de la que estaba allá, tres viendo el apoyo, iba a quedarse sin apoyo, entonces nos aventamos, iniciamos esto en mejor amiga y yo y otro amigo que, pero él entró a la universidad y por otras cuestiones ya no está aquí, pero sí, este, somos jóvenes, todos somos jóvenes. Es un día normal aquí, es iniciamos a las nueve de la mañana y es la hora de salidas a la una y existen ahorita dos salones que cada uno tiene una instructora y una maestra sombra, este, con el grupo de tres o cuatro muchachos, este, y con ellos se trabajan las actividades que son educativas, laborales, ya sean utilizando diferentes talleres como manualidades, música, este, danza, deportes, ya están las clases previamente realizadas y, este, ya vienen aquí los muchachos y lo único que reciben es, este, el apoyo, la atención y la verdad, el amor de cada una de nosotras porque ninguna recibe un sueldo, ninguna recibe algún apoyo, entonces esto es por amor y por apoyar a las familias y a estos muchachos. Entonces han venido a preguntarnos si reciben a niños, si recibimos a niños, pero al principio decíamos que no, pero dijimos, bueno, si esto se abrió es para que venga la gente y reciba el apoyo, entonces ya desde la semana pasada estuvimos hablando con los padres de los niños y ahora nos trajeron a una niña de ocho años, pero ella tiene parálisis cerebral, entonces si la gente necesita el apoyo, si la familia necesita el apoyo, nosotros lo recibimos, ya no importa la edad, ni importa el problema que ellos tengan, sino que ellos quieren recibir el apoyo y nosotros buscamos la manera de ayudarnos. Al inicio obtuvimos una donación, nosotros estábamos buscando un lugar en donde podíamos rentar, en donde podíamos trabajar, pero la iglesia Guerreros Victoriosos, nuestros pastores, nos prestaron las instalaciones, tenemos salones, tenemos baños, tenemos cocina, tenemos todo lo necesario para que ellos estén aquí, entonces nos prestaron las instalaciones, entonces por eso no tuvimos que batallar. Después han ido llegando puras bendiciones, son donaciones, donaciones de material, donaciones económicas, trabajamos en la realización de eventos, los muchachos trabajan haciendo cosas que pueden vender y ellos las venden y de eso tenemos un fondo, pero en realidad todo ese fondo va destinado como al material para ellos, a acondicionar el lugar. En primer lugar necesitamos el apoyo para la mejora de las instalaciones, necesitamos acondicionar, por ejemplo, para la muchachita con parálisis cerebral, se necesita un lugar en donde puedan estarle haciendo su terapia motriz, necesitamos mesas y bancos en los cuales ellos sepan que ese es su lugar, no que trabajemos en un lugar donde estemos todos, sino con la tal vez puede ser donación de mesabancos, donación de mesas, donación también con algún, hemos buscado que nos apadrinen para que podamos tener algún ingreso mensual y que ese ingreso ya vaya destinado a las mujeres que vienen y nos ayudan, porque son puras mujeres, son estudiantes y son jóvenes, entonces ellas vienen acá y las traen, las llevan, vienen, van, entonces todo ese tipo de gastos y necesidades son las que hay para ellas. Este, y material, lo que puedan estarnos apoyando, ya saben, material educativo como cuadernos, colores, plumas, lápices, este, todo lo que se necesite para pinturas, acuarelas, todo. Estamos rompiendo límites, este, y la dirección está, la colonia Flores Magón, calle Claveles, es para más fácil, más sencillo, es en Iglesia Guerreros Victoriosos, y el teléfono puede comunicarse a mi celular, que es 646-116-8153. Bueno, no somos una, estamos trabajando en las instalaciones de Iglesia Guerreros Victoriosos, y, este, lo que ahorita promovemos más son los valores, es el apoyo, es que lo que cada una de estas muchachas sabe, ha estudiado y conoce, el poder compartirlo a los demás, es por eso que estamos aquí, compartir lo que se nos ha sido entregado, dones, este, talento, sabiduría, y poder apoyar a la gente que lo necesita. Entonces, este, si nos hemos sostenido, si estamos aquí, si ha habido la manera en que ellas puedan seguir viniendo, si ha llegado gente acá a apoyarnos y todo, es gracias a Dios, eso sí lo tenemos muy, muy en cuenta, que todo esto sucede es gracias a Dios, porque ni en los planes míos, ni en los de ellas estaba esto, sino fue Dios abriendo puertas, fue Dios poniendo a la gente, fue Dios poniendo el apoyo, entonces, si estamos sosteniéndonos ahorita, es gracias a Dios.